Omalier Sina, quien es sommelier de té, hace hincapié en que esa bebida, aunque es la segunda más tomada en el mundo después del agua, no se consume apropiadamente en los latinoamericanos. El jugo es muy denso y porque el gas de las gaseosas no hace que tu digestión sea la mejor. La ventaja del té es que hace una digestión casi que perfecta, además los blends son infinitos y hay un montón increíble de sabores. Omalier habla de tres pasos para preparar un té perfecto. Primero, realizarlo con agua libre de cloro, también tener en cuenta la cantidad justa de hebras, que en un té son dos gramos. Por último, la recomendación más importante para Omalier es no hervir el agua, porque al hacerlo, esta pierde el oxígeno. El té es un producto maravilloso, tiene GSG, que es el antioxidante más poderoso de la naturaleza. Además de eso tiene el etianina, que es un aminoácido no proteico, que va a tu sistema nervioso central y te pone en alfa, que es el alerta relajado creativo. Literalmente, al tercer trago sonríes. Según Omalier, la importancia de consumir té radica en los antioxidantes que contiene la bebida y sus propiedades que mejoran la actividad mental, la digestión y el estado de ánimo.